Ahora cantaremos Mansión Gloriosa. Cambiará en consuelo y en dulce gozo el dolor y afán. Bellas mansiones allá allá en la gloria tendré la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. No habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, mi hogar celeste en la gran ciudad. Allá en el cielo cesará el quebranto, pues Jesucristo conmigo estará. Bellas mansiones allá allá en la gloria tendré la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones allá 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 en la gloria tendré la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amén.